Jean Carlos Hernández, que incursa el quinto nivel en esta institución, fue uno de los alumnos que sembró un árbol en la propiedad del Centro Educativo. Hernández, junto con otros estudiantes, hizo esa labor como parte de la celebración del Día del Árbol. Es muy lindo sembrar un árbol. ¿Has sembrado otras veces? Sí. ¿Y por qué son importantes los árboles? Sí, por el aire y por toda la gente. La actividad se realizó en coordinación con la Oficina de Ambientes de la Municipalidad, que donó 150 árboles. Al igual que en el año 1915, bajo decreto de don Alfredo González Flores, se decretó el Día del Árbol. Entonces, gracias al aporte de la Municipalidad, hoy tenemos una siembra importantísima de 150 árboles aproximadamente. Tenemos un lote escolar bastante grande, con mucho espacio. Entonces, la Municipalidad nos va a aportar esos árboles para poblar bastante árboles en la institución. La vicealcaldesa Doris Picado participó con los estudiantes y plantó el primer árbol. Creo que este centro educativo, Rodrigo Facio, representa para nosotros un pulmoncito que está bien, no está dentro de la ciudad, pero está muy cercano. Entonces, pues venimos aquí a fortalecer todo un trabajo que ellos han venido realizando en cuanto a lo que son políticas ambientales. Los árboles sembrados fueron tanto frutales como maderables.